Ministra, ¿cuál es el balance de este acto en Merlo de entrega a beneficiarios de escrituras? Bueno, la verdad que el balance es muy positivo. Nosotros estamos en un plan de regularización dominial que el gobernador Scioli promueve, que nos ha llevado a escriturar ya más a 20.000 familias de la provincia de Buenos Aires tienen su escritura. Y hoy aquí en Merlo no es la primera entrega de escritura, llevamos entregadas casi 400. Y siempre con un trabajo con el municipio, el Intendente Otacé, las escribanías de la región, muy intenso y muy positivo. Así que máxima satisfacción porque crecemos en derechos y en ciudadanía cuando hay una escritura en una familia. ¿Va a haber anuncios de obras para el próximo 2010 para la zona oeste de todos estos municipios? Sí, centralmente para Merlo vamos a centrar la mirada en el tema de salud, por eso las obras hidráulicas en el Torre, las cloacas y también el tema central de estos centros de atención primaria de salud, estos tres CAPS nuevos que va a tener Merlo y las obras del Dutro. Así que estamos trabajando con el Intendente en eso. La verdad que venimos con muchísima intensidad de trabajo en los temas centrales que Scioli prioriza, que son el agua y la cloaca, el asfalto y las escrituras. Ministro, o sea que para el 2010 usted va a seguir en el cargo de Ministra y no asumiendo la banca ganada en la última elección? Sí, yo voy por pedido de nuestro gobernador, voy a seguir acompañándolo en su gabinete y bueno, este es el desafío de mantenernos con mucha fuerza, escuchando claramente lo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires votó, que nos invita a mejorar cada día y a seguir creyendo que este modelo de inclusión social y de industria nacional pujante que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner promueve a la provincia de Buenos Aires la tiene como actora central de ese desarrollo. Así que poniéndolo mejor de uno y con un equipo en el Ministerio de Infraestructura también de formación y de compromiso político.